A Paso de Tortuga, ¿a dónde llegaremos? A Paso de Tortuga, ¿a dónde llegaremos? Mi nombre es Tiaire García y yo convoqué a todos los padres porque tenemos dos meses que nuestros niños no han podido llegar al INIB e iniciar aquí a la escuela por unas construcciones que están haciendo pudiéndole hacer tres meses antes que los niños estaban de vacaciones y un día antes nos tiraron un mensaje que los niños no podían venir a la escuela porque estaba en estructura y todavía está la hora que los niños no han podido regresar. Pertenezco a la área de consejería y luego para fregar los platos es un problema porque el hoyo que está ahí nos rega muchas cosas. Entonces queremos que arreglen eso, por favor. Ya van varios meses en eso y no han hecho nada todavía. Realmente las autoridades han cometido un grave error. En primer lugar, empezar a reestructurar, a remodelar la infraestructura justamente cuando iban a iniciar las clases. Lo otro es el nivel de lentitud que ha llevado esta remodelación, estos trabajos y vemos cómo está de manera latente el peligro, no solamente para el personal, sino para los estudiantes. La situación es que el trabajo va muy lento. Ellos están trabajando, pero lento. Estamos corriendo riesgo. El personal de apoyo que no tenemos comedor y ellos tienen que cruzar por la veda de un hoyo al riesgo de caerse. Más sumando, si hubiera un sismo, estamos en peligro. Si llueve fuerte, también hay peligro. Los trabajos Un saludo Un saludo Gracias.